Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión este video en el cual les voy a mostrar ahora las primeras imágenes del nuevo AMR24 de la escudería Stomartin para esta nueva temporada 2024 F1 y bueno, primero que nada lamento el tener que comentar esto ahora, de hecho debía haberlo comentado la semana pasada cuando salió pero lamentablemente yo estaba de vacaciones y no pude y no tuve y no tuve oportunidad de comentarlo y bueno, pero como dice el dicho más vale tarde que nunca así que voy a comentar todas las que tengo pendiente hasta ahora que aparte del equipo Stomartin son de Scuderia Ferrari, Red Bull Racing, también de Mercedes Benz y McLaren así que ahora sin más que decir vamos a ver las imágenes Bueno, vamos a pasar a la primera y bueno, aquí podemos ver al coche visto desde el costado izquierdo y aquí podemos verlo desde el costado derecho visto en detalle la parte frontal del mismo vehículo Bueno, aquí podemos ver al nuevo Monoplaza del equipo Stomartin visto de frente y aquí podemos verlo visto desde el costado izquierdo y aquí podemos verlo en fondo blanco visto de frente Bueno, acá podemos verlo visto también desde el costado izquierdo y aquí podemos verlo desde el costado derecho visto en detalle por la parte frontal y aquí podemos verlo desde la parte frontal también Bueno, acá podemos verlo en fondo blanco visto desde arriba y aquí podemos verlo también en fondo blanco visto desde arriba y desde el costado izquierdo Bueno, y aquí podemos ver a Fernando Alonso con su nuevo uniforme, su nuevo traje en Tiflamas para esta nueva temporada y aquí podemos ver a Alan Stroll también con su nuevo traje en Tiflamas con su nuevo uniforme y aquí podemos ver precisamente el coche visto desde el costado, o sea, perdón, desde la parte frontal y aquí también desde la parte frontal y aquí podemos verlo visto desde atrás y aquí también visto desde atrás y bueno, y esa era toda la imagen que quería mostrarles y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao y aquí podemos ver, chao y aquí podemos ver, chao y aquí podemos ver, chao